Mi música musa del fracaso, del dolor, del arrepentimiento Nada más que conozco sus abrazos, eh Normal que sea frío como el hielo Manchando este lienzo de negro Negro rencor, negros recuerdos El cuerpo es la cárcel del alma Y su mirada es en la cárcel de mi cuerpo Y ojalá ser como el agua, libre Y ojalá ser como el aire, libre Como ese niño corriendo, libre Como el fuego en su mirada, firme Ver el sol como una cicatriz sangrante Ver la luna como un lobo solitario Ver el folio como un nuevo amanecer Que me haga despertar con ganas de volver a intentarlo Que sucio es el arte, eh Que sucio a mirarte, eh Que sucio es sentirte Que sucio es odiarme Que sucio es escribir solo cuando sufro De esas ojeras nace un pentagrama Que sucio es callarme lo que siento Crucificado por mi propio silencio Vaya, he vuelto a fallarme Mis ojos han vuelto a ser Venecia Mi pecho ha vuelto a ser Vietnam He vuelto a andar descalzo por esos recuerdos que arden Bruma en el andén El rugido del tren Me hace ver que es tarde Quiero que se rompan los relojes Las normas, los disfraces Y ojalá quemar todas las banderas Las fronteras y el dinero Dar calor con eso a esos corazones fríos De esa gente que sonríe a espaldas de la suerte Por todas esas noches que no he dormido He sentido frío, demasiado frío Es difícil vivir con el dedo en el gatillo Lleno de vacío, de rabia, de olvido Por todas esas noches que habré soñado Con un mundo guiado por el amor más sincero Que nuestro mayor miedo sea dejar de tener miedo Y que nuestro mayor defecto sea esconder nuestros defectos Y ojalá ser como el aire, libre Y ojalá ser como el agua, libre Como ese niño corriendo, libre Como el fuego en su mirada, firme Ver el sol como una cicatriz sangrante Ver la luna como un lobo solitario Ver el folio como un nuevo amanecer Que me haga despertar con ganas de volver a intentarlo Ver la luna como un nuevo amanecer 5 6 8 9 11